hola cómo están el día de hoy les voy a mostrar cómo cambiar fácilmente el color de la ropa en este caso tenemos a esta modelo y le voy a cambiar el color del vestido para eso debo seleccionarlo yo voy a utilizar la herramienta pluma pero ustedes pueden utilizar la que más les guste y como es un tema que ya venimos viendo varias veces lo voy a pasar rápido para no extender mucho el vídeo y y y y y Una vez que tengamos la selección hecha, vamos a ir a crear nueva capa de relleno o ajuste, mapa de degradado. Nos va a aparecer esta barra, en mi caso va de blanco a dorado, vamos a hacer un clic y vamos a elegir el que va de negro a blanco. Ahora lo que vamos a hacer es un clic más o menos en la mitad para que nos aparezca un nuevo puntero. Fíjense que ahí ya cambió de color el vestido, eso es porque de este lado tenemos lo que serían las sombras y de este lado la iluminación. Si ahora hacemos doble clic en el cuadradito que acabamos de crear, nos va a abrir el panel de color y acá podemos ir probando distintas tonalidades para nuestro vestido. Elegimos el color que nos guste, le damos a ok y después podemos mover el cuadradito que creamos, ya sea hacia el lado de las sombras para darle más luminosidad o viceversa, para hacerlo un poco más oscuro. Una vez que estemos conformes con el resultado le damos a ok y ya tendríamos el cambio de color de vestido. Eso sería todo, si el video te fue de ayuda te invito a suscribirte a mi canal y desde ya muchas gracias por el apoyo.